Tenemos un enorme gusto de recibir aquí en el estudio de Ventaneando a Rosita Pelayo. ¿Cómo estás, Rosita? Bienvenida. Gracias, gracias a todos. Pues estoy bien. Todavía no empiezo mi tratamiento en este lugar de Incán, que todo me lo arregló la ANDA. Y gracias a Dios, tengo mi oncóloga, que es particular, y ella me sugirió tomar pastilla para la quimio y ir a hacerme mi radioterapia. Recordemos que hace dos meses, Rosita, te operaron de un tumor canceroso en el colon, que era la situación de emergencia que enfrentaste. Sí. ¿Y cómo estás de eso? ¿Que surgió algo nuevo? Pues me surgió que tengo cáncer. Sí, lo sabemos. Me surgieron tres. O sea, el doctor me dijo, todo salió muy bien, ¿no? Pero, me dijo, ay, no. Me dijo, tienes un tumor pequeño que no pude sacar. Uno nuevo. Dije, ay, qué lindo, bueno, que... ¿Y por qué no lo pudo sacar? Porque dice que está muy metido en el ganglio, entonces que no lo pudo sacar. Y entonces, después de eso, voy con la oncóloga. Y le digo, ay, me dijo el doctor que tengo un tumor pequeño. Me dice, no, no es uno, son tres. Ay, bueno, parece como chiste de... Pero esto ya no te lo van a operar, sino que te van a dar un tratamiento. Tengo que hacer la quimio y la radiación. Entonces, mi radiación y mi quimio, ya las voy a empezar. Espero que empiece la semana que viene. Porque ha habido mucha cosa que ha pasado y no me han dejado llegar. Pero ya lo voy a lograr. Ya no puedo esperar más. Y la operación, pues, fue muy bien. Estoy bastante bien. ¿Se te ve? Te ves, te ves. Hasta tan poco tiempo de que te abrieron la panza. Si no te hubiera pasado nada. Te ves perfecta. La verdad que sí. Eso sí, es una operación de verdad de caballo. Es una cosa horrible la operación. Porque si es una operación mayor. Pues sí, claro. Entonces, como te sacan el tumor, pero te cortan el intestino y que le pegan el intestino y que te dejan una bolsa preciosa. Reciosa, preciosa. El colostomio. Sí. Una bolsita del mandado muy linda aquí. Se dejan la bolsita del mandado. Pero cuesta carísima la bolsita del mandado y todo lo que hay que poner para la bolsita. Ese es un problema. Pero fíjense que no les voy a hablar de cosas feas. Tengo que contarles de que ya gracias a dos amigos que producen, se llama Yolanda Huerta y Toño... ¡Ay, se me olvida! Y la pinajero, ¡ay, bendito Dios! Por apuntado. Me van a ayudar a producir conmigo mi monólogo que tengo de cómo darle sentido a tu vida. O hashtag, ¡ay! Me duele, pero me río. ¡Ay, es lo bueno! Ese lo voy a volver a hacer. Y este viernes ya tenemos junta para hablar del teatro, para hablar la fecha y demás. Y algo más bonito todavía. En febrero, ahora sí, ya tenemos que estrenar la obra que se llama A Vuelta de Rueda. Escrita por Mauricio Pichardo, dirigidos por Rafa Perrin, el maestro del terror. ¡Oye, qué lindo! La dama de mierda de todo. Pero no va a ser de terror. A lo mejor no sale a nosotros del terror, pero no sé. Pero es de comedia. Tienen cosas que les da mucha risa, pero al final sí echan la lágrima. Porque al final sí es algo de, ¡ay, no! Que no, no, que no. ¿Qué pasa así? Sí. ¿Y compartirás con alguien más escenario? Sí, estoy feliz. ¿Con quién? Con Juan Carlos Colombo. ¡Ah, qué bueno! Estoy bien, bueno, feliz y pasada. Gran actor de teatro. Siempre lo dejo al final para que todos digan, ¡ay, qué lindo! Ajá, con mi Colombo y entonces son dos personas en silla de ruedas, ¿no? Que están en una clínica esperando su visita al doctor. Claro. ¿No? Y que es el análisis y el no sé qué. Y ahí se desarrolla toda la obra. Ahí se desarrolla todo. Él va a salir como él es, muy enojón y malhumorado. Y yo voy a salir muy alegre. Como eres. Como eres, exactamente. Y resueña. ¿Cómo le haces? Sí, ¿cómo le haces? Porque de verdad, es que es impresionante que hace dos meses estuvimos aquí justo pues pidiéndole a la gente el apoyo para ti y demás porque te veíamos mal. Y ahorita te vemos rozagante y con este estado de ánimo. Como la actitud. ¿Dónde compramos esas pastillitas? Porque todos las necesitamos en nuestra vida. ¿Estás? Nada, nada. Es lo que yo digo en mi monólogo, que la felicidad es la que cada quien se da. No, no puedes decir, ay, es que el marido me da felicidad, ay, es que mi mijito me da felicidad. No, tú te tienes que dar tu felicidad. Toda esa actitud. Y ser feliz siempre, pase lo que pase y no acobardarte con nada de lo que suceda. ¿Y enfrentar la adversidad? Oye, Rosita, y con, perdón que te pregunte, pero con ese tratamiento que te dicen los doctores para tratar estos tres tumores extra, ¿con eso será suficiente? Sí, pues, esperemos que sí. Claro, claro, pero ¿cuál es el panorama que te dicen los doctores? No, bueno, la doctora, la oncóloga me dijo que hago ahorita cinco semanas de radioterapia, que es diario, diario, diario y sábado y domingo descanso. Ok. Igualmente, las pastillas de quimioterapia también las tomo de lunes a viernes y sábado y domingo descanso. Ok. Este, de las pastillas son cuatro semanas y de la radio son cinco. Cinco semanas. Muy bien. De allí, obviamente me van a estar haciendo estudios cada vez. Claro, para ver cómo va todo. Cómo va la cosa. Y, pues, todo muy bien. Pues, ¿ya anda que está apoyando, Rosita? Sí, pues, la anda me consiguió todo esto. Súper bien, qué bien. Y estoy muy contenta porque voy a Alincán, ¿no? Que es un insulto. Tus cuentas están abiertas. ¿Quieres aún el apoyo de la gente? Pues, miren, si me pierdo. No estaría mal, ¿no? No, estaría muy lindo porque no tengo ahorita todavía trabajo y tengo que comprar estas bolsas tan bonitas. La bolsa del súper del mercado. Claro, la bolsa, es que además creo que sepan, es la bolsa, pero primero es una ruedita que se pone, pero esa ruedita hay que comprar un pegamento. Oh. No cuesta, mamá. Todo un agujamento. Y luego ya se pega, pero no, pero antes hay que hacerle así porque si la piel y que porque si la manga demora. Entonces ya de tres cosas ya son dos mil pesos. Nos da mucho gusto verte bien y esperamos y deseamos que salgas muy favorecida con todo el tratamiento. Y antes de que me regañen, fíjense que el día 15 de noviembre me van a hacer una fiestecita para juntar un dinerito. ¿Dónde? También lo hace Yolanda Huerta y el niño Toño Tinajero que lo van a hacer en Las Tertullas. Ok. Y ya tenemos a Compayaso, ya tenemos a... Está allí en Cuauhtémoc, donde están los teatros, los entornos culturales, allá abajo están. Este, Compayaso, va a haber un imitador, David, dímelo. No, no sé, pero bueno, un imitador buenísimo, va a haber música, va a haber... Ah, también va a estar Gamborimbo. Ok. Gamborimbo, que es muy chistoso. Y quien quiera sumarse, 15 de noviembre. 15, por eso se los cuento. Y aquí te lo anunciamos antes. Ah, no, sí. Claro, para que la gente vaya. Por supuesto. Qué gusto. Pero si no me regañan los productores, tenía que decirlo, perdón. Haces muy bien, Rosita, muchas gracias por haber hecho el esfuerzo de venir hasta acá. Te ves muy bien, te felicitamos. Dios te bendiga siempre y que salgas adelante. Todo va a salir. Abrazo grande. Y feliz con trabajo. Ah, claro que sí. Este programa de televisión se llama Ventaneando y que el que no cae, resbala. Ventaneando es Ventaneando. Desde nuestra ventana te vamos hoy a acompañar. Ventaneando, 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 Ventaneando. Desde nuestra ventana te vamos hoy a aventanear.